El IECRO otorgó 48 horas para presentar un nuevo convenio y arreglo de planillas de la coalición Juntos Haremos Historia, luego de que se formalizó la separación del partido Encuentro Social. El Consejo General del IECRO otorgó un plazo de dos días a los partidos Morena y Partido del Trabajo para que entreguen un nuevo convenio modificado. De igual manera, dio el mismo plazo para que la coalición realice un nuevo arreglo de sus planillas para 10 ayuntamientos considerados de manera original dentro de la alianza donde está excluido Lázaro Cárdenas. Durante la sesión, los representantes del partido Encuentro Social y Morena se acusaron entre ellos de amenazas, uno para manifestarse fuera de la coalición y el otro para mantener unido al PES, a la alianza, por lo cual incluso afirman existió falsificación de documentos de ambas partes.